El acceso universal al conocimiento. Un acercamiento social. Un acercamiento social. A las investigaciones de nuestro personal académico. La recuperación de metales a partir de baterías gastadas utilizando disolventes verdes. Por el Dr. Jorge Iván Aldana. Guamas Capotzalco. En los últimos años, la adquisición de dispositivos electrónicos portátiles se ha incrementado sustancialmente, por lo que la generación de residuos asociados a ellos también. Para complicar aún más esta situación, el diseño industrial ha incorporado la obsolescencia programada de numerosos productos electrónicos de consumo cotidiano, como son los celulares, por lo que surgen graves problemas de contaminación, sobre todo por la no adecuada disposición de sus residuos. Una excelente alternativa es obtener productos de alto valor agregado a partir de este tipo de residuos, como son los metales. Estos tienen un enorme potencial como fuente alternativa de estos, pues se ha reportado que es que los metales se encuentran en concentraciones que frecuentemente exceden las que poseen de manera natural los minerales. Por mencionar algunos, son la plata, el cobalto, el litio, el manganeso y el zinc. Una parte fundamental de los dispositivos electrónicos son las baterías. Se ha determinado que hasta un 60% de la producción mundial de estas corresponde a las del tipo alcalinas y de zinc y carbón. Otro tipo de baterías de gran importancia son las baterías recargables, como son las de iones de litio y las de níquel, metal y hidruro. Países como el nuestro no cuentan con una adecuada normatividad referente a la buena disposición de este tipo de residuos, por lo que la eliminación de estos y de las baterías al final de su vida útil no se realiza la mayor parte de las veces de la manera más adecuada. Algunos datos indican que para degradarse de manera natural una batería tarda entre 500 y hasta 1.000 años. Una sola batería alcalina contamina hasta 200.000 litros de agua. Por otra parte, se estima que en un lapso de 20 a 30 años se esperase de una disminución de las reservas minerales de diversos metales, incluyéndolos ya mencionados, por lo que las baterías resultan ser una fuente de ellos muy atractiva. La investigación que se realiza en el área de Ingeniería de Materiales y el Laboratorio Interdisciplinario de Electroquímica e Ingeniería de Materiales consiste en llevar a cabo la recuperación electroquímica de estos y otros metales de alto valor agregado a partir de baterías gastadas, utilizando los conocidos como disolventes verdes eutécticos profundos. Hemos llevado a cabo la recuperación de manganeso, zinc, níquel, cobalto y plata a partir de baterías de desecho. Esta investigación tiene una importante repercusión ambiental y tecnológica, pues contribuye a disminuir este tipo de residuos potencialmente peligrosos y al mismo tiempo representa una alternativa a la minería para la obtención hidrometalúrgica de metales de alto valor agregado. Muchas gracias. El acceso universal al conocimiento Una producción de la Coordinación Académica de la Unidad Azcapotzalco Y la Coordinación de Extensión Universitaria de la Unidad Elêts de la Unidad Azcapotzalco Espanolúrgica de la Unidad Azcapotzalco